¿Quién fuera el sueño que por las noches duerme todos tus cinco sentidos? ¿Quién fuera ese cobertor que por las madrugadas mitiga tu frío? ¿Quién fuera el reloj que marca seis y media hora en la que tú te levantas? ¿Quién fuera el agua caliente que baña tu cuerpo todas las mañanas? ¿Quién fuera tu pelo negro que se balancea cuando vas caminando? Para tener esa dicha de sentir y tu mano al reacomodarlo ¿Quién fuera el ramo de rosas para alegrar tu alma y darte una sonrisa? Lástima que no sea nada, yo solo soñaba mucho muy a prisa Dejándolos quien a un lado voy a sincerarme un poco más contigo No existe nada entre ambos pero estoy contento porque soy tu amigo Y no quiero que te enfades por haber querido ser aquellas cosas Mi imaginación es grande y no pude aguantarme es que eres tan hermosa ¿Quién fuera tu pelo negro que se balancea cuando vas caminando? Para tener esa dicha de sentir y tu mano al reacomodarlo ¿Quién fuera el ramo de rosas para alegrar tu alma y darte una sonrisa? Lástima que no sea nada, yo solo soñaba mucho muy a prisa ¿Quién fuera tu pelo negro que se balancea cuando vas caminando? Para tener esa dicha de sentir y tu mano al reacomodarlo ¿Quién fuera el ramo de rosas para alegrar tu alma y darte una sonrisa? Lástima que no sea nada, yo solo soñaba mucho muy a prisa Mucho muy a prisa Mucho muy a prisa Mucho muy a prisa